Radio Luz Miami, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo están por allá? Bueno, muy bien, con muchas ganas de hablar contigo en esta tarde y que nos des muchísimos consejos, pero hace un tiempo tocamos un tema del tema de los mitos y las realidades, pero te queremos preguntar ¿qué nos traes en esta tarde de hoy para hablar de la financiera, de la salud financiera de todas las personas que nos están escuchando? Claro que sí, Wendy. Bueno, les traigo unos consejitos para todas las personas. Sabemos que ahora estamos entrando en el verano, que vienen las vacaciones, queremos prácticamente darnos unos gustitos, así que bueno, todo lo que les vengo a recomendar ahora es que tratemos de gastar el dinero en... Está bien que te den sus gustos, pero siempre, Wendy, usando la cabeza, teniendo en cuenta lo que podemos y lo que no podemos gastar. Recuerden, amigos, que es muy fácil pasar la tarjeta de crédito, pero esa tarjeta de crédito tiene intereses, hay que pagarla tiempo, todo el tiempo, ya que sabemos que un país lo tarde, que se nos olvide pagar esa tarjeta de crédito, nos va a quitar hasta 90 puntos en el score y ya nos den esa cuenta negativa por los próximos 7 años. Recuerden, recuerden de gastar lo que podemos pagar, porque eso es muy importante en nuestras finanzas. Es muy fácil, Wendy, perder el control cuando tú haces un gasto muchas veces que te quieres dar simplemente un lujo, pero al final del día eso te puede perjudicar también de que no lo puedas pagar y entonces ya te lleva a tener mal crédito simplemente y que se te cierren las puertas para el día de mañana poderte comprar tu carro, tu casa o tu negocio tal vez. Entonces es muy importante que sepamos manejar esas tarjetas de crédito sabiamente y no te busquemos ayuda para si tenemos alguna duda o algo. Le traigo un pequeño test para las personas que, por ejemplo, quieren subir también su puntaje de crédito. Y me dicen, Jessica, yo no tengo nada negativo en el reporte de crédito, pero mi score no sube. ¿Por qué será? Por muchas razones pueden ser, Wendy. Una, que puede que estén utilizando más del 50% de utilización de esta tarjeta, ya que cuando estamos a ese punto, los jurores de crédito nos ven como una persona de alto riesgo. Tienen miedo de que en cualquier momento podamos dejar de pagar esas cuentas. Por lo tanto, nos quitan entre 40 a 60 puntos en el score. O sea que si tenemos la utilización de nuestra tarjeta más del 50%, no va a ser el momento de poder aplicar. Tenemos que trabajar en bajar los balances por lo menos a un 29%. Cuando esta información, Wendy, ya se esté reflejando en nuestro reporte de crédito, es el momento de poder aplicar para otra tarjeta de crédito tu carro o tu casa, Wendy. Excelente. Jessica, y hay otra situación que es lo que acabas de decir. Cuando te chequean el crédito, pero tú no estás aprobando que te chequeen ese crédito. Y muchas personas ven esos inquires que no los pueden borrar. ¿Qué hacer en este caso? Cuando tú, por ejemplo, si tú no autorizaste que te corrieran tu crédito, eso se puede tomar como un fraude, Wendy. Y eso te está quitando entre 4 a 8 puntos en el score. Si tú no haces nada, ese inquire que te va a quedar en tu reporte de crédito por los próximos dos años, quitándote esos punticos en el score. Excelente. Y, Jessica, ¿qué consejos? Yo creo que también estamos en la época de aconsejar a estos jóvenes que se están graduando y van a empezar también una vida más independiente, fuera de casa, en su universidad. Y tienen la tentación de una tarjeta de crédito. Y, como lo dices, es muy fácil perder el control, sobre todo si no tienes una educación financiera. ¿Cuáles serían esos tips para los jóvenes que están iniciando su crédito y que están aceptando todas las ofertas de tarjetas de crédito y las llevan a un tope de alguna manera? Mira, mi consejo para los jóvenes es que esos son el futuro de todos nosotros. Ese es el futuro que vamos a tener de mañana. Y esa es una misión que tenemos en Intercredit Solutions, en educar a estos muchachos que se están convirtiendo ahora en adultos. Qué mejor poderles recomendar en esta tarde, Wendy, que aprendan a manejar esas tarjetas de crédito, como te estaba diciendo, no llenarnos de deudas, no tener tantas tarjetas de crédito. Si están iniciando y no tienen ningún historial, pueden empezar con una tarjeta asegurada, que pueden ir a su banco, poner un depósito de dinero. O sea, usualmente creo que son como 300 dólares lo que te piden. Te ponen ese dinero en una cuenta. Sí que tú no vas a tener acceso al dinero en efectivo, pero te van a abrir una tarjeta de crédito, donde la van a estar reportando a los bureaux de crédito por esa misma cantidad. Y eso es como tu carta de presentación para los bancos que sepan cómo tú vas a poder manejar la tarjeta de crédito y que tú eres una persona responsable. O sea, que esa es tu cartita de presentación ante otros bancos. O sea, que, ojo, tienes que aprender a manejar esas cuentas como es. No llenarlas, no estar, por ejemplo, haciéndole pagos tarde, porque si no ya estás dejando saber a los otros bancos que tú no eres una persona responsable. Acuérdate que el crédito es la que tú estás haciendo un contrato con el banco que le vas a devolver tu dinero, que ellos te están prestando con buena fe. Así que ellos están teniendo la confianza y no queremos que esa confianza se pierda por tú no poder manejar esas cuentas. Así que a los muchachos les aconsejo, no se vienen de aplicaciones, no se vienen de tarjetas de crédito, tampoco son buenas las tantas tarjetas de tiendas que es mejor que tengan unas tarjetas de banco, porque esas tarjetas las van a sacar de cualquier apuro que puedan tener, se les rompió el carro, quieren pagar su escuela, cualquier situación que se les pueda presentar, las tarjetas de tienda no te van a poder ayudar, pero sí las tarjetas de banco. Esos son los consejitos que les traemos esta tarde, Wendy, para nuestros jóvenes y sobre todo, edúquense, que es lo más importante. A veces caen muchísimas personas, los jóvenes, los adultos, los viejos, todos podemos caer en un mal crédito por el simplemente hecho de no saber verlo. Así es, Jessica. Y una pregunta, en el caso de las personas que también adquieren productos como en un caso tal, un carro que no está bajo sus necesidades para poder, lo quieren pero no lo pueden pagar, pero lo adquieren, que esa es la otra situación. Entonces, adquiriste algo que no está en tu salud financiera porque no lo vas a poder pagar, vas a estar siempre atrasado, y llega el punto de que vas a tener que devolver ese carro. ¿Qué tanto afecta la devolución de un vehículo o de cualquier otro producto que hayas adquirido y que no pudiste seguir pagando en el crédito? ¿Cuántos años se te había afectado el crédito? Wendy, ese es un daño tan grande, eso es una reposición de carros. Cuando devuelves un automóvil que tú no pudiste cumplir con lo que le habías prometido en el banco, eso se llama una reposición de carros, y eso se te va a quedar en tu crédito por los próximos siete años, Wendy, daña muchísimo. Son cuentas que pesan mucho en el reporte de crédito, son muy difíciles, no te miento, son difíciles de quitar, por eso es que yo les aconsejo que no compremos nada por emoción ni por promoción. O sea, primero hay que hacer la tarea de ver cuánto tú vas a poder afrontar esos pagos, cuánto realmente sin que se te dañe de que tengas que, o pagas eso, pagas lo otro, no. Porque acuérdate que tenemos que ser responsables de saber cuánto podemos pagar, recuerden que tal vez hoy no podemos tener el carro tal vez deportivo que queremos, pero si trabajamos constantemente y somos con mucha disciplina podemos llegar, podemos tener un pollotita hoy y mañana podemos tener el carro deportivo. Estoy trabajando con mucha disciplina y siendo realmente honestos con nosotros mismos y sabiendo qué es lo que puedes y lo que no puedes hacer. Porque es muy rico, Wendy, poder, todos queremos tener todo, pero sabemos que tenemos que saber qué es lo que realmente podemos afrontar según nuestras finanzas. Jessica, Giovanni, ¿cómo estás? Giovanni, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, bien. Óigame, no he tenido el honor de verla nada más por fotografía en la revista últimamente. Una pregunta, ¿cómo uno puede sacar? Yo sé que ustedes dan muchos cursos, pero ¿cómo uno puede, por ejemplo, yo soy una, vamos a poner el ejemplo, yo gano dos mil dólares al mes y mi señora gana mil ochocientos dólares al mes? Quiere decir que entre los dos estamos ganando tres mil ochocientos dólares. Ahora, ¿cómo yo hago una buena división financiera? ¿Qué tengo que determinar para la casa? ¿Qué tengo que determinar para el carro? ¿Qué porcentaje tengo que guardar? ¿O cómo puedo dividir esos tres mil ochocientos? O en el dado caso, en el dado caso, el dinero mío se une, ¿no? Es junto. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que en el matrimonio van todos por la mitad? Es costumbre, tú sabes, muy importante que en este país, como decimos, no arranca un solo pie, tenemos que tener dos pies juntos para que se puedan lograr los costes, el matrimonio es para eso, que se unan para poder luchar por los que quieren y que quieren salir adelante. Es muy sencillo, Yubán. Mira, tú sabes que lo más que se paga en estos días, el gasto más grande que tenemos es el mortgage o la renta que tenemos, es el gasto más grande. O sea, que tenemos, puede ser importante si la persona para comprar una casa, comprar lo que se puede pagar para que el día de mañana no lo tengan que perder. Pero en los gastos generales, siempre se recomienda que tengamos el 40% de los gastos que nosotros podamos tener en lo que es tu salario, ¿no? En lo que es tu salario. Claro, en el dado caso, vamos a poner el ejemplo que sean dos personas, que en el dado caso se reunieron 3,800 dólares. De los 3,800 dólares, o sea, el 40% es para la renta. Para los gastos, exacto. Ahí estamos incluyendo la renta, la luz, el agua, el teléfono, lo que son nuestras utilidades. Claro. El otro 20% va a ser para, por ejemplo, lo que vamos a comprar, que son, para decir, a ganar los pequeños lujos, también pagar nuestras tarjetas de crédito, que eso ya no entran como las utilidades, porque sabemos que las tarjetas de crédito las vamos a utilizar para, no es para vivir, sino que es más bien para resolver algunos asuntos que tengamos. Entonces, ahí se va a incluir el otro 20%, que son los gastos adicionales a los que tenemos de nuestras utilidades. Y ahí ya tenemos un 60%. 60%. El otro 40% es lo que deberíamos de ahorrar. Sería lo más ideal. Esos son los montos que deberíamos de manejar para poder tener un futuro mejor, Giovanni. Bueno, muchísimas gracias. Es importante ahorrar. Si no puedes un 40%, bueno, lo podemos tener hasta un 20%, pero aunque sea algo, Giovanni, tenemos que ahorrar. Y buscar diferentes fuentes también que hay para poder ahorrar. Busquemos ayuda, por ejemplo, mira, te puedo decir que yo personalmente tengo planes, por ejemplo, de retiro, otras personas tienen seguros de vida. Cualquier cosa que a ti te ayude a ahorrar es bueno, porque nuestro futuro nadie lo tenemos escrito de por sí, no sabemos qué nos depara el futuro. Así que es importante prepararnos y tener siempre un dinamito guardadito ahí por cualquier situación que se nos pueda presentar, una enfermedad, una pérdida de trabajo, cualquier necesidad que tengamos que podamos recurrir al dinerito que tenemos ahorrado y no se nos quiebre nuestra finanza por alguna situación que se nos va de las manos poderla manejar. Bueno, Jessica, muchísimas gracias por esa información y dónde se pueden comunicar las personas contigo para hacer una cita o para telefónicamente ver en qué se le puede ayudar y que posteriormente tengan que llegar a tu oficina para hacer un plan para poder corregir el crédito o para corregir cualquier tipo de problema que tengan. Claro que sí, Giovanni, me pueden llamar al 786-220-5838, 786-220-5838, les podemos ayudar a relar su crédito, a rebajar sus deudas en las tarjetas de crédito, a prepararles un plan de acción para poder, porque sabemos que eso nos va envolviendo las deudas, podemos ayudarles en muchas cosas, así que por favor, llámenos al 786-220-5838, pueden visitarnos en la oficina al 135-90-Southwest, 134 avenida en la Street-203, ahí tienen su casa, Giovanni, y bueno. Muchísimas gracias, gracias. Muchas gracias, Jessica, nos vemos pronto. Bueno, y hablando de todos los temas que causan controversia, porque también el tema del crédito causa controversia y definitivamente todo es falta de conocimiento y preparación, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la Corte de la Corte de la Corte?